Nueva York está a punto de reabrir a los turistas y por supuesto con esto reactivar su economía. Los que quieren ser incluidos en ese plan son los que se ganan la vida en el Times Square disfrazados de muñecos y superhéroes. En ese sector turístico se encuentra nuestro compañero Diego Arias con más información, Diego. Jessica, y es que el propio alcalde Bill Di Blasio propuso vacunas gratis contra el COVID-19 para los turistas. La vacuna de Johnson & Johnson que solo requiere de una dosis. Todo con tal de que vuelva la efervescencia a la gran ciudad. Nueva York está cada vez más cerca de la reapertura total. A partir de hoy, restaurantes, bares y negocios de cuidado personal como salones de belleza podrán atender clientes dentro de sus establecimientos a un 75% de su capacidad. Es una buena noticia, una maravillosa noticia. No va a fluir más dinero para poder solucionar los problemas que tenemos. Aunque tendría que ser aprobado por el consejo, el alcalde propuso centro de vacunación rodantes que visiten las áreas turísticas de la Gran Manzana ofreciendo vacunas gratis. El sector teatral de Broadway, duramente golpeado por la pandemia, reabrirá por completo el 14 de septiembre. Algo que le inyectaría millones de dólares a la economía local. Ansioso de que vengan los turistas, ¿no? Precisamente, un proyecto de ley quiera poner aún más restricciones a los que se ganan la vida vistiéndose de personajes infantiles, tomándose fotos con los turistas a cambio de propinas. Que no nos expulsen, porque te vuelvo a repetir, hay mucha gente que vive de este trabajo, que mantiene a su familia con dos, tres hijos, madres solteras. Entonces, está bueno que nos metan dentro de esos cuadros y que nosotros acatemos las órdenes a rajatabla de la ciudad de Nueva York. Que no nos limiten y que nos dejen trabajar. En 2016 se pasaron leyes para que los muñecos no acosaran a los turistas. Los proponentes de la nueva iniciativa quieren que cuando regresen los turistas, no se sientan acosados. Lo que busca es sacarlo de esa área. Yo voy a luchar para que ellos se permanecan ahí y que se les dé la opción de que si se le entrenen, se le consiguen empleo, se puedan reubicar en otros lugares, pero no forzarlo a que se vayan. Muchos de los muñecos de Times Square dijeron que quieren que el Consejo Municipal pues también tenga en cuenta su punto de vista para que juntos puedan crear una ley que beneficie a todos. Jessica. Gracias, Diego. A final del día es un empleo más y como bien dice, para sostener a sus familias. Y Nueva York puso como fecha el primero de julio para la reapertura total de su ciudad. Gracias.